Bueno, como somos cuatro vamos a hacer una presentación muy breve para hablar un poco de lo interesante, que tampoco podemos hablar mucho cada uno para no extendernos demasiado y luego dejar un poco de tiempo para las preguntas, etc. Somos con los cuatro abogados del Colegio de Abogados de Cantabria, Miguel Saro va a hablar de las propuestas de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que han presentado el PNV y el Partido Socialista Obrero Español y va a hablarnos también un poco, unas pinceladas, de a dónde se quiere llegar. En derecho comparado, cuál es la norma que sería más ajustada a la finalidad que pretendemos. Es decir, no volver, quitamos la norma y que volvemos a la norma de ley corcuera, quitamos todas las normas, no habrá que tener una finalidad y un poco nos va a hablar de ello en derecho comparado. Luego voy a seguir yo, me conocéis ya, Darío Serrano, y voy a hablar de la reforma que no se hace del Código Penal. Seguidamente va a hablar Luis del Pozo y Luis del Pozo nos va a hablar de la otra mordaza que tampoco se va a tocar, porque nosotros hablamos del derecho sustantivo, de las leyes, de las infracciones, pero hay otra mordaza que es el derecho procesal, que también amordaza tanto más. Es decir, la imposibilidad luego, una vez que tienes una sanción, de hacer efectiva, que vuelva a la legalidad o que vuelva a la justicia a través de la acción judicial. Y por último, Alberto Rubio nos va a hablar de la incidencia que tiene la actual ley mordaza en los extranjeros que están como compañeros nuestros en España, aunque sea momentáneamente, y finalmente nos va a hablar también de uno de los aspectos más controventivos de la ley mordaza, que es las devoluciones en caliente, que, por ejemplo, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco ni siquiera se plantea su modificación. Entonces, bueno, pues empiezo y sin más dilación Miguel Saro y, bueno, vamos a hacer unos turnos que esperamos que no sean entre 10 minutos y un cuarto de hora cada uno, para no esternos demasiado y no aburrir mucho. Bueno, Luis tiene la palabra. Gracias. Gracias, David. Bueno, inicialmente quería hacer una muy breve introducción sobre cuál es el sentido de una ley de seguridad ciudadana. En los lados de nuestro entorno, desde el punto de vista jurídico, con una constitución que es la que regula clave de boda de todo el ordenamiento jurídico, hay siempre en esa estructura normativa unos principios fundamentales, que son unos principios, los primeros de ellos, regular la libertad individual, que son los de conquista más antigua, que vienen más de la época del liberalismo del siglo XIX, y otros que son derechos de participación social y derechos que exigen a los poderes públicos prestaciones concretas a favor de los ciudadanos. Esos son ya, digamos, los derechos adquiridos a partir de la posguerra, en algunos sitios, o en vía de conquista. Lo que regula las leyes de seguridad ciudadana es la actuación de la fuerza del Estado para regular o encauzar los conflictos que hay entre esos distintos derechos. Uno, por un lado, son los derechos individuales, que te permiten moverte, desplazarte, deambular, tener una propiedad, explotar un negocio, etc. Y otros son los que te permiten la participación pública fuera del estricto marco representativo o institucional, porque representación ha habido desde los antropólogos, desde el inicio del ser social humano, no es algo reciente. Y eso genera un conflicto, obviamente, porque las formas distintas de participación, a las consagradas por el rito, las institucionales, siempre generan conflictos, pueden generarlos con las libertades individuales. Y eso es lo que hacen las leyes de seguridad ciudadana. En España, en el desarrollo legislativo de la Constitución española, se ha visto claramente ese conflicto y cómo iba de un lado a otro. se primaba más los derechos de participación colectiva, derechos sociales del colectivo o los derechos individuales, que están más relacionados con el individuo. Y ya veis que aquí puede haber ya un debate ideológico de lo que representan unos y otros, porque, obviamente, quién se asocia con otros porque tiene menos fuerza que el individuo, que ya tiene poder en sí mismo, si se defiende por sí mismo. Y por ello es necesario garantizar que esos derechos colectivos estén protegidos. En España ha habido bastante desarrollo legislativo de la Constitución, esta geográfica de Hualgar, Unión, etc. Y luego hay un tratamiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional, principalmente sobre la regulación de esos derechos. También partíamos de un contexto de una dictadura previa, de mucha represión que se fue graduando, desde los años 40, obviamente, hasta el final de la dictadura. Pero había unas instituciones que existían, que estaban a disposición de esa dictadura, que era la policía, que tuvo que reciclarse bastante. Entonces se ha ido poniendo distintas normas para facilitar que la autoridad hiciera su trabajo. De ahí viene la ley de Corpora, famosa, que es una ley de seguridad ciudadana, que lo que hace es regular las conductas que no se pueden tener en la calle y limita derechos colectivos de participación. Y luego, y hasta demás, hablábamos a la ley, esta mordaza, que es una reforma de la ley de seguridad ciudadana, que es una ley orgánica porque regula derechos fundamentales, por eso tiene esa norma cualificada, como son las leyes orgánicas, derivación de esos apartados constitucionales, y que ha tenido un desarrollo práctico que ya vamos conociendo, que es unas sanciones mucho mayores, mayor arbitrariedad y más margen de actuación a la policía, etc. Entonces, yo creo que por la introducción ya ves que los objetivos que tenía esa reforma del Partido Popular es principalmente reprimir y castigar cualquier tipo de conducta social, colectiva, que trascendiera la que es la mera representación institucional. Las instituciones las tenían más o menos controladas en aquel momento, más o menos, parece que las siguen teniendo bastante controladas, y lo que había era una grandísima respuesta a la calle, antes de la reforma de esa forma de la ley de seguridad ciudadana del año 2015. Una enorme respuesta a la calle, que en algunas cuestiones como el 12, había conflictos, y hubo violencia, lógicamente, pero ya había instrumentos de sobra para el ordenamiento público, para reprimir las conductas exageradas, está el código penal, la ley de juzgamiento criminal, y la ley de seguridad ciudadana, que ya era bastante represiva. Sin embargo, se hace esto para reprimir esas conductas colectivas, para dificultar que la gente organizada pueda salir a la calle a reclamar lo que considera que es justo, razonable, y por eso se primaban derechos individuales y se penalizaban y se castigaban conductas, acciones, que no tenían por qué ser castigadas o no bienes, no eran castigadas hasta ese momento. Y antecedía, digamos, el castigo, el reproche del ordenamiento jurídico a conductas que podían ser, era valorable si eran malas o no, pero algún tipo de actuaciones que eran, digamos, preparación, de otras ya en sí llevaban ese castigo. Había también castigo de la conducta de algunos a través de los terceros, por ejemplo, a través de la represión del castigo de los organizadores o presuntos organizadores de manifestaciones, etc. Bueno, lo voy a centrar en la parte que me toca que es la propuesta de la reforma que presenta el PNV y el Partido Estudista en el Congreso de los Diputados. Como antecedente, tenéis que saber que ya ha habido un recurso de inconstitucionalidad presentado por varios grupos, no en esta legislatura anterior, sino en la anterior, que presenta el PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, de algunos otros partidos también, en el territorio más reducido, que no está resuelta. Se emitió trámite y está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional y que afecta a muchos de los artículos que el PSOE y el PNV pretenden tratar en su propuesta de modificación de la ley. Porque esto no es una petición de derogación. De hecho, es posible que hiciera falta una ley de seguridad ciudadana o algún tipo de norma que regulara algunos aspectos del uso de la vía pública, lógicamente, para no convertir todo lo que sea infracción en condena penal. Pero bueno, os paso a explicar ahora lo que es la reforma del PNV y del PSOE. Que en líneas generales, la del PSOE, hay que hacer una crítica primera, que es que técnicamente es bastante pobre, porque establece, pierde, deja de irregular algunas cosas que son importantes para graduar las penas, para las conductas, digamos, reprochables o malas en sí. Y hay algunos aspectos que son bastante criticables desde el punto de vista de la crítica jurídica. Hay una cosa que tienen las dos en común, que hay que destacar, que sí que elimina las sanciones por grabación a las fuerzas de seguridad. Sabéis que es uno de los temas controvertidos, sobre todo por los medios de comunicación, porque veían fiscalizada, hasta el límite de las sanciones, un trabajo esencial suyo, que es grabar a las fuerzas de orden público cuando hacen su trabajo. Y creo que es exigible y fácilmente explicable que eso no puede ser bajo un punto de vista sancional. Eso pide los dos grupos que se elimine. También se quita la represión de las manifestaciones en la sede de la soberanía popular, en el Congreso y en el Senado. Había un tipo, una sanción concreta para ese tipo de conducta, para hacer manifestaciones no permitidas, que serían todas, obviamente, delante de la sede de los diputados del Senado y cámaras legislativas de las comunidades autónomas, que se elimina la propuesta que hacen el PNV y el PSOE, pero crean nuevas sanciones graves y muy graves y mantienen la mayor parte de las sanciones que preveía la reforma del Partido Popular de hace dos años. La ley tiene varios capítulos, no solamente sanciones para conductas, hay algunas otras cuestiones como son el deber de colaboración de la ciudadanía para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente ley. Esto es muy amplio y el problema que está aquí es que eso lo mantienen los dos partidos en su reforma y esta interpretación creo que es lesiva para los derechos fundamentales y el derecho de participación porque si exigen deber de colaboración tan amplio es fácil decir que si no se llega a ese deber de colaboración por cualquier ciudadano se estará desobedeciendo por lo que podríamos estar en su puesto de una sanción de una infracción que lleva a pareja la sanción que en el caso de la reforma del PSOE es leve. La obligación de acreditación permanente de la entidad de los ciudadanos extranjeros sigue está en la reforma de los dos con lo que eso no se elimina estamos obligados a llevar siempre encima de ellos su identificación. El traje de registro en domicilio y los organismos oficiales sigue habiendo bastante discrecionalidad bastante margen al actuar de la policía en la perda el permiso para entrar en domicilio y los organismos oficiales. Esto, si recordaréis los que no sois niños aquí creo que no hay ninguno era un debate que hubo también en la época de la ley corcuera en cuanto a los límites que tenía la autoridad gubernativa y la policía para intervenir para entrar en domicilios particulares que tienen una protección especial por el derecho. lo mismo para identificación de personas se mantiene la misma regulación en las dos reformas en las dos propuestas de reforma que hacen los dos partidos registros corporales externos esto ha sido también objeto de debate bastante considerable el PSOE no regula de qué manera se podrá llevar a cabo los presupuestos lo cual da más arbitrio a la policía para hacerlo en el caso del PNV mantiene la misma regulación de la ley vigente lo que pasa es que en el caso de cacheos hay modificaciones que se refieren a que los registros no podrán dejar al aire ninguna parte del cuerpo no pueden ser en la vía pública digamos que era algo que de facto ya estaba haciendo antes de esta reforma la fuerza de la seguridad lo que hacía era llevar meterte en una furgoneta y cachearte y registrarte y llevarte a una dependencia policial para registrarte y cachearte en cuanto a la graduación de las sanciones el PSOE establece criterios muy bajos como la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado y esto es algo bastante peligroso porque permite recorrer todo el margen de la sanción que en algunas cosas es muy alto hay algunas como por ejemplo que empiezan en 300 euros y se acaban en 30.000 euros que en función de eso y del perjuicio causado que es algo bastante difícil de valorar se establece cuál ha de ser la sanción el PNV aquí ha hecho algo que es muy bueno desde el punto de vista de la técnica jurídica que es estar cerca de ellos como hacer una remisión a otra norma que es el código penal que establece unas atenuantes y unas agravantes en cuanto a las atenuantes la reforma que propone el PNV dice que se tengan en cuenta las que existen dentro del código penal y esto es algo muy importante porque no solamente existe en el código penal unas atenuantes sino que además existe una norma de jurisprudencia sobre cómo deben interpretarse relacionada con la jurisdicción penal obviamente esto es desde el punto de vista de la técnica jurídica un avance eso solamente para las atenuantes para las agravantes no estoy en gran cuenta en cuanto a la calificación de las infracciones el PSOE no establece infracciones muy graves hay infracciones leves en la devolución actual graves y muy graves el PSOE no establece infracciones muy graves pero en función de los que tienen que acabo de deciros de gravedad del ataque al bien jurídico o sea al bien protegido cuando suponga un atentado contra la salud y vida pública o alterar gravemente el funcionamiento de los servicios públicos transportes colectivos o regularidad del abastecamiento o el uso de violencia o amenazas colectivas las da calificación de muy grave esto es yo creo que atenta al principio de tipicidad de una regulación clara de la conducta que lleva pareja la sanción y da mucho margen al que tiene que proponer la sanción a la autoridad gubernativa y es peligroso porque deja bastante indefensos a los ciudadanos lo que hace finalmente realmente esto es incrementar el número de sanciones muy graves porque entonces todas las graves en función de esa discreción de ese margen de arbitrariedad que puede dar la autoridad gubernativa se convertirían en muy graves con la mayor sanción y ahora vamos a lo que son las sanciones que como sabéis es uno de los principales reproches que se hace a la ley de suya que establece sanciones que ni el código que para delitos no se establece un coerciente muy grave el PNV mantiene las goto de infracciones muy graves previstas no las modifica en absoluto así que entiende que son razonables y buenas en cuanto a las graves el PSOE establece tres nuevas que son referidas al derecho de la reunión que es la negativa de disolver manifestaciones cuando concurran los requisitos del artículo 5 de la ley de la nueva manifestación que es cuando no ha sido autorizada o cuando hay graves disturbios durante el transcurso de la manifestación provocación de reacciones al público que altera la seguridad ciudadana y de generar desórdenes graves en las vías públicas respecto a armas explosivas también recoge dos infracciones nuevas que no existían y hay unas novedades que están desde el PSOE relacionadas con el orden público en los centros en los locales que ahí creo que existe un conflicto con la legislación autonómica porque la legislación de espectáculos es una comandancia transferida yo creo que a todas las comunidades autónomas desde hace ya bastantes años y tiene prevista su propia legislación sancionadora para los bares que cierran tarde realizan actividades sin permiso sin licencia de actividad etcétera en materia de drogas el PSOE introduce dos infracciones más graves como la tolerancia al consumo de drogas en los cuales establecimientos el que lleva al local si permite si hay gente consumiendo alguna droga también es infractor y merece una sanción grave que lleva una pena muy alta y el consumo y tenencia de drogas en la vía pública según su abandono bueno el PSOE establece una variable de incidencia dentro de la agravación de las sanciones cosa que no hacía el PNV por la que tres infracciones leves en un año serán consideradas una infracción grave y reproduce once de las infracciones existentes en la ley vigente introduciendo siete nuevas eso sí deroga muchas infracciones que eran graves en esta bueno deroga propone la derogación de muchas infracciones graves en la legislación actual de la ley de seguridad ciudadana como perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produjo por ocasión de reuniones o manifestaciones actos de instrucción para impedir las acciones de propia autoridad acciones y misiones que impidan obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencia desobediencia resistencia de la autoridad perturbación muchas de ellas las convierte en leves no es que desaparezca falta de colaboración genérica con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado etc el PNV en cuanto a las infracciones graves hace modificaciones muy pequeñas casi insignificantes le vale la regulación que existe en la norma tal y como está actualmente y elimina algunas infracciones como las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en las manifestaciones de la Congreso y Senado que eso tiene en común con la reforma del PSOE que también pretende su eliminación desobtenencia de la vía pública uso de uniformes insignias policiales u oficiales tratando de personas médicos para consumir drogas hasta las elimina y mantiene desobediencia negativa a identificarse negativa y disolución en los supuestos del artículo 5 de la ley orgánica de un mundo que ha dicho de manifestación no permitida o puede bien en tumulto y tiene que intervenir las fuerzas del orden etc falta de colaboración con las fuerzas de seguridad del estado que se la mantiene como grave consumo y tenencia de drogas o constitución de delito perteneciación del desarrollo de una criminal manifestación ilícita etc mantiene 13 de las 23 infracciones graves previstas en la ley de seguridad ciudadana actual las más importantes básicamente y en cuanto a las leves lo que os decía que lo que hace el PSOE es alguna de las que peoran como grave las rebaja a leves y mantiene la obligación de llevar la documentación personal obligatoria y que conllevaría en ese caso una sanción leve en cuanto a la cuantía de las bueno la cuantía de las multas estaría grabando porque no sé cómo voy a tiempo porque no quiero cortar más tiempo de los demás bueno importante también la prescripción de las infracciones el PSOE aumenta la duración de prescripción de lo que son las sanciones la prescripción de las infracciones se mantiene prácticamente igual la prescripción es el tiempo que media entre que se comete la infracción y el tiempo que tiene la prestación para iniciar un procedimiento para sancionar esa conducta si ha pasado según la ley actúa seis meses desde la comisión de una infracción leve eso está prescrito y no se puede actuar contra ti contra la persona presunta infractora el PSOE las mantiene ese tiempo hasta por el caso de las faltas leves que la reduce a tres meses en tres meses no se ha actuado no hay nada que hacer esto es importante porque la administración a veces está saturada de trabajo los policías no mandan la denuncia al órgano gubernativo o cargo de instruir el expediente ni no te llega la notificación hasta pasados cinco meses seis, siete está prescrita pero para las sanciones aumenta el tiempo para que prescriban ¿qué significa eso? que si no hay después de una condena de la sanción no hay actuación administrativa requiriendo el pago o lo que sea queda el expediente muerto en X tiempo si después de ese tiempo no se ha hecho nada a los años en este caso el tiempo es bastante superior a la prescripción de las infracciones se aumenta lo cual va en perjuicio de la persona sometida a proceso y condenada porque la administración tiene más tiempo para perseguir bienes tuyos y más garte etc. para hacer actividad para poder cobrar la sanción que suele ser extraordinaria y en cuanto a las sanciones el PSOE no hace prácticamente ninguna modificación de lo que es la cuantía de la reclamación con la particularidad que os he dicho antes de que establece criterios muy vagos para 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 recorrer digamos lo que es el conjunto de la pena prevista porque como veis que la sanción prevista las sanciones leves van de de 0 a 300 euros las más pequeñas anteriormente eran era de 100 a 600 pero las graves son de 300 a 30 mil claro recorrer ese todo ese enorme cantidad de dinero que es muy distinto obviamente de 300 a 30 mil es hundirte la vida por completo o bueno o una putada en plata no da criterios la propuesta del PSOE de racionales que den seguridad jurídica y que permitan defenderse a la persona cuando está sometida al proceso manteniéndose las mismas previstas para las muy graves prácticamente son exactamente iguales las sanciones muy graves el PNV establece que las sanciones impuestas no puedan ser superiores a las que correspondan por la operación penal y esto es un gran avance porque lo que se da la circunstancia con la ley de seguridad ciudadana en sanciones administrativas que tienen per se menos realidad que las sanciones por una conducta penal por un delito se condenaba se podía condenar había un riesgo de condena a una sanción mucho más alta pecuniaria que en algunos delitos delitos que digamos perseguían conductas contra el mismo bien jurídico del mismo estilo digamos para entendernos esta ley prevía condenas más altas que el propio código penal era algo aberrante y es uno de los motivos como otros muchos del recurso de inconstitucional bueno pues el PNV dice que el límite para empezar es el código penal no se puede sancionar por una infracción administrativa más de lo que prevé al código penal para ese mismo una conducta similar con mayor gradación esto es un avance con esta ley y permite y permite aparte la aplicación de truantas como os decía por analogía con respecto al código penal y se dice que se tendrá en cuenta la reforma del PNV la capacidad económica del infractor pero no establece cómo capturar esto es una ventaja eso ocurre también en el código penal se valora la capacidad económica del infractor para cuando son penas de multa o sustitución de pena de prisión por multa para evaluar qué cuota de día de multa le va a corresponder al condenado en este caso se aplica el PNV propone que se aplique este tipo de criterio a la hora de valorar la pena y me parece una ventaja una mejora respecto a lo que había anteriormente el PNV también contempla y con esto termino la posibilidad de reclamar una indemnización donde existe un perjuicio a un particular o a la administración con estas conductas y ya muy brevemente voy a haceros una pequeña descripción de lo que tienen los ¿cómo tiempo llevo? Darío me he pasado muy brevemente lo que hay en el ordenamiento jurídico comparado que tienen los demás estados de nuestro entorno previstos para las mismas conductas esto es difícil de valorar por eso no vale la pena ser muy estricto con esto difícil de valorar como os digo porque son ordenamientos jurídicos distintos son costumbres jurídicas distintas unos son de corte constitucional otros son más consuetudinarios pero bueno para este tipo de actuaciones el derecho siempre es similar hace falta siempre que esté regulado muy claramente cuál es la conducta y qué pena lleva aparejada porque es el principio de tipicidad en materia de sancionatorio y penal es común a todos los ordenamientos jurídicos modernos entonces nos sirve para hacerles una idea en España por ejemplo respecto a manifestarse sin permiso se sancionará gubernativamente a quien se manifieste en la calle sin comunicarlo previamente a las autoridades en el Reino Unido los que participen en manifestaciones no comunicadas pueden ser detenidos y multados es bastante similar en Alemania la ley permite las manifestaciones espontáneas por hechos recientes y en caso contrario hay que anunciarlas con 48 horas de interacción en Francia es sancionable y en Portugal se debe avisar a las autoridades por escrito dos días antes y el cumplimiento de esa norma es una desobediencia cualificada esto es grave en Bélgica no están autorizadas las manifestaciones si sus organizadores no han pedido permiso en los servicios comunales administración legal de la policía y los manifestantes pueden ser sancionados administrativamente como veis manifestaciones en Reino Unido se debe pedir autorización pero no contempla la sanción al margen de lo que se haga obviamente como es lógico pero en sí la conducta no lleva pareja de sanción en Alemania hay áreas restringidas cerca de la sede de Berlín de las dos cámaras y el constitucional y los estados pueden prohibir concentraciones alrededor de esos parlamentos las sanciones que prevean son las consecuencias de la desobediencia o el cumplimiento de las resoluciones administrativas como hay en todos los ordenamientos jurídicos en Francia también es sancionable en Portugal no es sancionable y en Bélgica solo está prohibido en Bruselas en todo el parlamento belga y en Omur capital de Balone en cuanto a quemar la bandera nacional esto es un tema muy discutible en España estará sancionado quemar una bandera nacional o ultrajar algún símbolo del estado las comunidades o los ayuntamientos en Reino Unido solamente estará sancionado en Irlanda del Norte como sabéis vive en una especie de estado de excepción cada vez menos pero sí desde hace decenios en Alemania está penado con multas o con hasta 5 años de cárcel ama mucho sus símbolos nacionales en Francia tiene también aparejada sanción y en Portugal contraviene un artículo del Código Penal que es ultraje a símbolos nacionales o regionales en México no hay ninguna norma que prevea sanción alguna para ese tipo de conducta retener para identificarla la facultad que tiene la policía para retener retener a una persona individual limitar su derecho de circular de ambulación para identificarle en España la policía puede llevarse a una persona retenida a efectos de identificación en Inglaterra no es obligatorio llevar ninguna identificación así que la policía puede llevar a la comisaria a una persona para identificarla porque no hay otro medio para hacerlo obviamente en Alemania las fuerzas de seguridad pueden retener a un ciudadano para identificarlo en Francia se puede si la persona no presenta identificación en Portugal se puede para identificar y comprobarlo y en Bélgica no hay ningún tipo de previsión normativa para ello posesión de drogas estará multado en España estará en posesión de drogas en Reino Unido aunque durante un tiempo estuvo en la práctica despenalizado el consumo la posesión y el cultivo de cannabis está prohibido pero en la práctica no hay sanciones o no se suele sancionar en Alemania es sancionable pero hay un límite máximo tolerado de un consumo propio que varía sobre los Estados Federados en Francia también es sancionable en Portugal está castigado y en determinados supuestos legales por el número de dosis en función del consumo particular no es sancionable en España todo es sancionable otra cosa es que se puede hacer o no a la vista gorda pero todo es sancionable o cualquier tipo de consumo en la vía pública y en Bélgica a mayores de 18 años se tolera el consumo de cannabis y se permite la posesión de 3 gramos o una planta si es para consumo personal fotografiar a un policía en España está multado hoy en día en Reino Unido solamente está prohibido tomar fotos a la policía para combatir un delito lógicamente pero hay que probarlo no sé si tomar fotos no hay una presunción de que es para combatir un delito en Alemania no está sancionado en Francia está sancionado pero podría entrar en la categoría de ultraje como veis hay ciertos paralelismos entre el ordenamiento jurídico español y francés para lo malo en Portugal no está sancionado y en Bélgica no hay ningún tipo de sanción y de hecho se aplaude que los ciudadanos puedan fotografiar a los policías sin ninguna restricción o así dicen los mandos policiales luego quizá no sea tanto cortar calles en una manifestación la policía puede cortar calles para establecer zonas de seguridad alrededor de una manifestación en España en Reino Unido sí puede cortar calles y modificar su recorrido en Alemania la policía tiene potestad para impedir el acceso a una manifestación o a determinadas calles en Francia la policía puede cortar calles también igual en Portugal no se puede impedir una concentración pero las autoridades pueden condicionar el itinerario lógicamente si entra conflicto con otro derecho o otras personas están creciendo un derecho que exige usar la vía pública también se puede limitar y en Bélgica depende de la naturaleza la manifestación y del trayecto en función de la marcha los agentes pueden bloquear una calle y la idea general es mantener los máximos espacios abiertos posibles voy acabando hacer botellón España está multado en Reino Unido deber en público es legal en Alemania no hay una ley sobre botellones pero por turbar la tranquilidad ciudadana es una falta penada con hasta 5.000 euros de multa hay que ver lo que es perturbar la tranquilidad ciudadana en Francia es sancionable también en Portugal no es sancionable siempre que se hagan unas ciertas franjas horarias y en Bélgica depende de las normas municipales y para finalizar escalar edificios públicos en España está multada en Reino Unido está prohibido en una base militar central, ética, aeropuerto estación o edificio oficial los que requieren más nivel de seguridad lógicamente en Alemania hay leyes locales que lo prohíben y los demás casos depende de si se pone en riesgo a peatones en Francia es sancionable y en Portugal se supone que es una entromisión sin autorización o local prohibido al público si se supone en Bélgica está prohibido escalar un edificio público porque supone entrar en una propiedad privada bien esto es probable que no como os decía no debe muy claramente nuestra situación con respecto a otros derechos comparados porque son distintos y la regulación en algunos casos está entregada a otras administraciones distintas de la estatal pero con esto podéis hacernos una pequeña idea dado que yo con esto ya termino que creo que me he extendido demasiado